¿Qué se produce a nivel de psicotrópicos o narcóticos en México? Porque muchas veces hay narcotráfico en tal país, pero eso no se cuantifica ni en volumen ni en plata. En México hoy, como mínimo, pasan entre 300 y 400 toneladas por año de cocaína colombiana que va al mercado de Estados Unidos. O sea, entre 300 y 400 mil kilos o panes de cocaína que atraviesan el territorio mexicano. Bueno, se producen alrededor de 18 toneladas de heroína en territorio mexicano. Se producen 16 mil toneladas de marihuana. Y México es, junto a Holanda, uno de los dos principales productores de la droga del futuro o ya del presente, que son las metanfetaminas. Bueno, cuando uno quiere entender por qué los 10 mil muertos en México desde el principio del 2007 hasta hoy. ¿Por qué el Estado que tiene que sacar a las fuerzas armadas porque las fuerzas policiales están totalmente superadas o corrompidas? ¿Por qué el fallecimiento o asesinato de altos dirigentes del Estado y de la policía? Bueno, lo que hay atrás son estos miles y miles de millones de dólares derivados de estos negocios. Si uno va a los Andes, lo que uno encuentra es un informe del gobierno de Estados Unidos, del GAO, que es una agencia de control gubernamental de Estados Unidos, o sea, la opinión oficial de los Estados Unidos, de octubre del 2008, donde evalúan cuál fue el resultado de 8 años del Plan Colombia. Dice, bueno, empezamos en el 2001, 2008, pusimos 8 mil millones de dólares casi en Colombia y en la zona andina, ¿qué tuvimos de resultado? El resultado que se tuvo es un crecimiento de la producción de cocaína del 4%. El consuelo es, bueno, hubiera podido subir el 30%, pero subió el 4%, no es que bajó. Y el objetivo es que se redujera el 15% o el 20%, y subió el 4%. Y un aumento del 15% en la zona andina en los cultivos de hojas de coca, cuyo objetivo es que se cayeron un 50%, subió un 15%. Eso deriva que hoy la zona andina, que está menos mediatista, tiene menos imagen hoy que México, pero por la zona andina se producen más de 1.100 toneladas de cocaína por año, quiere decir, 1.100.000 kilos de cocaína, ¿no? Que tiene como mercado Estados Unidos, que tiene como mercado la propia América Latina, y crecientemente como mercado Europa, que es una tierra bastante fértil para el narcotráfico. O Afganistán, que sale mucho en los diarios por los talibanes, la guerra con Afganistán, el desafío, la prioridad que representa Afganistán y Pakistán, lo que se llama el AFPAC, para la política de Obama. Bueno, Pakistán hace 10 años producía menos de 1.000 toneladas de heroína, y aún así era uno de los principales productores de heroína del mundo. Hoy produce 7.700 toneladas de heroína. O sea, todos esos millones y miles de millones de dólares es combustible de esa otra guerra que tenemos, con tema talibán, OTAN, Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando uno cuantifica estos volúmenes, y podríamos hablar de tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de órganos, extorsiones, digamos, estamos reduciendo al narcotráfico, a heroína, cocaína, metanfetaminas. Fabián, nos quedan dos minutos y no me gustaría dejar hacerte una pregunta, porque estás nombrando a todos estos países, pero cuando nosotros vemos un mapa del tránsito, tanto de la cocaína como de la efedrina, vemos que del paso hacia Europa, incluso proveniente desde Afganistán, la Argentina figura como un lugar central de paso. Bueno, acá lo que sucede es que hasta ahora lo que ha hecho la comunidad internacional y Estados Unidos son políticas que sigue, digamos, que focalizan la lucha en un país. Bueno, Plan Colombia. Colombia. Ahora México. México. Lo que en realidad este problema es un problema globalizado, transnacional, y que tiene que ser como mínimo, como mínimo, respondido a niveles regionales, con estrategias regionales. Porque si no es un globo, ¿no? Cuando el Plan Colombia se aprieta a Colombia, bueno, la producción se va. No tanto se va, pero se corre. Se corre más a Bolivia, se corre más a Perú, digamos. O el Plan Colombia cierra un poco el Caribe, entonces la droga circula hacia Brasil, hacia la Argentina, para ir a Europa. Lo que en realidad falta todavía, y que creo que la administración Obama al menos lo está empezando a entender, son estrategias regionales e internacionales. El narcotráfico no se limita a un país o a dos países. Fabián, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y para el próximo programa vamos a estar viajando todo el equipo de EFTB. Fabián también nos va a acompañar a Trinidad y Tobago. Allí se va a realizar una nueva cumbre de presidentes de la Organización de Estados Americanos. Previamente también va a haber un foro del sector privado, donde van a estar haciendo llegar las inquietudes de estos sectores a los presidentes, que se van a reunir allí. Así que todo ese material, este incalculablemente valioso, lo vamos a tener en el próximo programa de EFTB. Nos encontramos entonces, hasta el domingo. ¡Gracias!